La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 24. Entonces los peticionarios, tras haber recibido esta respuesta del príncipe, se volvieron para regresar a sus compañeros. Pero no habían llegado lejos cuando les asaltaron pensamientos de que por ahora no había intención de misericordia de parte de él. Príncipe hacia alma humana. Por ello pasaron al lugar en el que se encontraban. Encadenados los presos, pero estas reflexiones acerca de lo que pudiera sucederle a alma humana tenían tanto poder sobre ellos, que cuando llegaron a los que les habían enviado, apenas si pudieron transmitir su mensaje. Pero por fin llegaron a las puertas de la ciudad y los ciudadanos estaban esperando. Anhelante su regreso, muchos salieron entonces a recibirles, para saber la respuesta a. La petición. Entonces ellos gritaron a los enviados, ¿qué noticias traes del príncipe? ¿Qué ha dicho Emanuel? Pero ellos respondieron que debían ir primero a la cárcel. Como la vez anterior, y allí entregar su mensaje. Y así llegaron a la cárcel, con una. Multitud pisándoles los talones. Al llegar a las puertas de la cárcel, dieron la. Primera parte del discurso de Emanuel a los presos, es decir, cómo había referido la. Deslealtad de ellos hacia su padre y él mismo, y cómo habían escogido y mantenido a. Diábolo. Cómo habían luchado en su favor y se habían gobernado por él, despreciando. En cambio a Emanuel y a sus hombres. Esto hizo empalidecer a los presos, pero los. Mensajeros prosiguieron. Y dijeron, además, el príncipe ha dicho que consideraría vuestra petición y que daría la respuesta que convenga a su gloria. Y al decir estas palabras, el señor Ojos Húmedos soltó un gran suspiro. Con esto, todos quedaron. Sobrecogidos, y no podían decir nada, el temor los embargaba de una manera. Asombrosa, y la muerte parecía estar inscrita sobre sus frentes. Había en la compañía de. Ellos un viejo notable, de mente clara, no muy rico, y su nombre era Inquisitivo. Este. Preguntó a los peticionarios si habían transmitido todo lo que Emanuel había dicho, y, ellos respondieron, no, en verdad. Luego dijo Inquisitivo, ya me lo pensaba. Por. Favor, ¿qué más os ha dicho? Entonces se detuvieron un momento, pero al final lo. Dijeron todo, diciendo, el príncipe nos mandó que dijéramos al capitán Boanerges y al. Capitán convicción que mañana lleven a los presos al campamento, y que el capitán. Juicio y el capitán ejecución se encarguen de la ciudadela y de la ciudad hasta recibir. Nuevas órdenes. Dijeron también que después que el príncipe les hubo mandado esto, de inmediato les giró la espalda, y se dirigió a su regio pabellón. Pero, ah, cómo este regreso, y especialmente estas últimas palabras, que los presos. Tenían que presentarse en el campamento ante el príncipe, les hundió todas las fuerzas. Por ello, todos a una voz lanzaron un clamor que llegó hasta el cielo. Hecho esto, cada uno de los presos se dispuso a morir, y el archivero les dijo, esto era lo que me temía, porque llegaron a la conclusión de que mañana, antes que el sol se pusiera, serían cortados del mundo. Toda la ciudad también contaba con que a su debido tiempo. Y orden, todos deberían beber de la misma copa. Por tanto, la ciudad de alma humana pasó la noche sumida en duelo y en saco y cenizas. Los presos también, cuando les llegó el momento de acudir ante el príncipe, se revistieron de atavíos de luto, con sogas. Alrededor del cuello, toda la población de alma humana apareció también sobre las murallas, todos vestidos de burdas ropas de luto, por si quizá el príncipe, al verlos así, era movido a compasión. Pero, ah, cómo los chismosos que vivían en la ciudad de alma humana se preocupaban ahora. Corrían de aquí a allá por las calles de la ciudad en grupos, clamando mientras corrían de manera tumultuosa, unos de esta manera, los otros de la otra, y aún otros todo al contrario, casi desquiciando del todo a alma humana. Bien, ha llegado el momento en que los presos deben dirigirse al campamento para comparecer ante el príncipe. Y de esta manera fueron llevados el capitán Boanerges. Iba con una guardia delante de ellos, y el capitán Convicción venía detrás, con los presos en medio, encadenados. Así, como digo, los presos iban en medio, y la guardia iba con los colores ondeando al aire detrás y delante, pero los presos marchaban. Estaban abatidos. O, para decirlo de forma más específica, los presos iban todos de luto, con sogas. Alrededor del cuello andaban golpeándose el pecho. Y no osaban levantar los ojos al cielo. Así llegaron a la puerta de alma humana hasta que quedaron en medio del ejército del príncipe, cuya vistosidad y gloria intensificó mucho su aflicción. Y ya no pudieron soportarlo más, sino que prorumpieron en voz alta, oh desgraciados de nosotros, oh miserables hombres de alma humana. El triste son de sus cadenas se mezclaba con los clamores de los presos, haciendo aún más penoso el espectáculo. Llegados ya a la puerta del pabellón del príncipe. Se echaron postrados sobre él. Lugar. Entonces uno entró, y dijo a su señor que los presos habían llegado. El príncipe. Ascendió entonces a un trono y envió a llamar a los presos. Estos, tras entrar, temblaron delante de él, y se encendieron sus rostros de vergüenza. Ahora, al acercarse al lugar en el que estaba sentado, se postraron delante de él. Luego dijo el príncipe al capitán. Boanerges, manda a los presos que se pongan en pie. Entonces ellos se levantaron, temblando delante de él. Y él les preguntó, ¿sois vosotros los hombres que erais hasta? ¿Ahora los siervos de Sadai? Y ellos dijeron, sí, señor, sí. Entonces el príncipe les preguntó de nuevo, ¿sois vosotros los hombres que os habéis permitido ser? ¿Corrompidos y contaminados por el abominable diábolo? Y ellos dijeron, más que, permitirlo, señor, porque lo escogimos por nosotros mismos. El príncipe volvió a, preguntarles, ¿habríais estado satisfechos si vuestra esclavitud hubiera proseguido? ¿Bajo su tiranía toda vuestra vida? Entonces dijeron los presos, sí, señor, porque sus caminos eran placenteros para nuestra carne, y habíamos llegado a ser extraños aún. Mejor estado. Y deseasteis vosotros de todo corazón, prosiguió él, cuando vine. Contra esta ciudad de alma humana, que no pudiera alcanzar la victoria sobre. ¿Vosotros? Sí, señor, sí. ¿Y qué castigo pensáis vosotros que merecéis de mi parte? ¿Por estos y otros enormes y arrogantes pecados? Y ellos dijeron, la muerte y el abismo, señor, porque nada menos hemos merecido. Él volvió a preguntarles si tenían alguna razón por la que la sentencia, que ellos confesaban merecían, no debía serles aplicada. Y ellos dijeron, nada podemos decir, señor, tú eres justo, porque hemos pecado. Entonces dijo el príncipe, ¿y para qué son estas sogas alrededor de vuestros cuellos? Los presos respondieron, estas sogas son para ser atados para. Llevarnos al lugar de la ejecución, si no te pléis mostrarnos misericordia. De manera que él volvió a preguntarles si todos los hombres de alma humana compartían. Esta confesión como ellos. Y ellos respondieron, todos los nativos, señor, pero, en cuanto a los diabolianos que entraron en nuestra ciudad cuando el tirano tomó. Posesión de nosotros, no podemos responder por ellos. Entonces el príncipe mandó que se llamara a un heraldo y que proclamara, en medio. Y por todo el campamento de Emanuel, y ello a toque de trompeta, que el príncipe, el hijo de Sadai, en nombre y para gloria de su padre, había logrado una conquista y, victoria totales sobre la ciudad de alma humana, y que los presos debían seguirle y, decir amén. Y así se hizo, como él ordenaba. Y ahora sonó melodiosamente la música. De la región celestial, los capitanes del campamento vitorearon, y los soldados. Entonaron cánticos de triunfo al príncipe, con los colores ondearon al viento, y hubo. Gran gozo en todas partes, excepto que no lo había aún en los corazones de los hombres. De alma humana.